Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio en el cual nos dedicaremos a conocer y profundizar en el estudio de la Torah, específicamente en el área de los sacrificios, un área que ha sido un poco escondida del entendimiento del público en general, por la falta de maestros que se dediquen a estudiar, a profundizar y a enseñar estos temas. El estudio del día de hoy es una continuación de los sacrificios que van desde el libro de Levítico capítulo 1 al libro de Levítico capítulo 7. Vamos a estudiar el sacrificio de Hashan o la ofrenda por la culpa. Estaremos estudiando la ofrenda por la culpa el día de hoy. Gracias por ver el video. Para que podamos tener un entendimiento claro acerca de este sacrificio. La ofrenda por la culpa ya habíamos dejado muy claro que era algo diferente a la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado más bien era un sacrificio que se hacía por los pecados que una persona reconocía voluntariamente. He pecado, no lo sabía, he hecho algo sin darme cuenta que va contrario a la Torah y llevo una ofrenda para expiar mi transgresión delante del Eterno, porque mi transgresión como pueblo de Israel dentro del pacto contamina el santuario y crea un registro, por así llamarlo, un registro en los huestes y cortes celestiales que marcan mi culpabilidad delante del Eterno. Recuerden que delante del Eterno todo es un marco legal y nos presentamos delante de un juez y él tiene gobernadores y jueces. Recuerden los 24 ancianos que se encuentran alrededor del trono del Eterno, narrados en el libro de Apocalipsis llamado así. Son esos, son jueces realmente que están allí deliberando el destino de Israel. Por eso también habla la escritura de que hay un acusador de los hermanos, porque estamos en un, realmente no lo vemos, pero estamos en un constante proceso legal y el Eterno vencerá a sus enemigos y hará venganza a la justicia y vindicará al pueblo de Israel a través de procesos legales, todos a través de procesos legales. Y ahora, de una manera en la que el Eterno manejaba una relación perfecta con su pueblo, es a través del templo. Solamente a través del templo podía haber una relación perfectamente legal, en la que aún un pueblo que cometía transgresiones y cometía pecados, podía justificar su pecado a través de lo que es un corban. Recuerden que la palabra corban significa acercarse, se podría acercarse al Eterno y mantener la presencia del Eterno en el templo cada vez que hacían estos sacrificios, por los pecados de los cuales ya hemos visto en los listados de la escritura, que aceptaba este tipo de transgresiones, de expiaciones a las transgresiones, para que pudiera haber una relación cercana entre el Eterno y su pueblo, bajo ciertos pecados. Todo esto lo hemos visto en clases anteriores. La diferencia ahora con la ofrenda por la culpa es que la ofrenda por la culpa tiene que ver con transgresiones que en este caso, la que vamos a estudiar hoy, lo que es una mala manipulación de lo que son las cosas consagradas al Eterno. Y también, lo veremos la próxima clase, tiene que ver con la culpa que recae por un juicio. Cuando una persona ha hecho un mal a un bien del prójimo, eso se presenta en un litigio legal terrenalmente, los jueces lo acusan de culpable y tiene que pagar por lo que ha hecho esa falta al bien del prójimo. Y aparte de pagarle al prójimo, hacerle una restitución, tiene que ir al templo a pagar una ofrenda por la culpa. Esa es la diferencia entre la ofrenda por la culpa y la ofrenda por el pecado. Ahora, veamos esta parte que es muy interesante para que nosotros podamos conocer cuál es el proceso de la ofrenda por la culpa. Tenemos aquí una imagen del templo, ya la hemos analizado y repetimos, vamos a estar analizando todo lo que tiene que ver con el atrio de los sacerdotes en este lugar que estamos señalando. Queda frente al santuario, aquí tenemos el altar, una imagen más detallada, una maqueta de cómo se veía el altar en la época del primer ciclo. Ok, la ofrenda por la culpa la encontramos en Levítico capítulo 5 a partir del verso 14. Y dice de esta manera, Habló más Yahweh a Moshe diciendo, Cuando alguna persona cometiera falta y pecado o pecare por hierro en las cosas santificadas a Yahweh, traerá su expiación a Yahweh un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a la estimación en ciclo de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Realmente esta ofrenda por el pecado se diferencia de la otro tipo de ofrenda por el pecado, la que es Hatab, estamos ahorita en la ofrenda de Corban Hashan, de que a diferencia del Corban Hatab, Corban por pecado, uno podía llevar un becerro dependiendo si era un rey, dependiendo si era un príncipe del pueblo, si era un cobanín, o podía llevar carne, corderos, machos o hembras, pero en este caso, cuando es una ofrenda por la culpa, uno la va a reconocer siempre, porque es un carnero que se presenta para el sacrificio. Y no es un carnero que uno podía presentar de sus rebaños, sino que se tenía que comprar directamente del templo, de acuerdo a la estimación del ciclo del santuario. Ahora, en este caso, ¿para qué se hacía, o en qué momentos, en qué circunstancias se hacían una ofrenda por la culpa, un Corban Hashan? Cuando alguien manipulaba erróneamente y cometiendo un pecado, una falta a la Torah, de las cosas santificadas a Yahweh, las cosas santificadas al Eterno, bendito sea su nombre. Verso 16, entendamos un poco más, entremos en contexto que es esto. Dice, y pagará aquello de las cosas santas que hubiere pecado, o sea, que hubiera infringido una ley de lo que no se debe de hacer, con las cosas santas, y añadirá de ello la quinta parte, o una quinta, y dará al sacerdote. Se tenía que pagar al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él, con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. ¿Cuáles son? Ponemos aquí unos ejemplos. Cosas que pertenecen al templo, cosas consagradas a Yahweh, por ejemplo, pagar el rescate o no pagar el rescate del primogénito. El primogénito, recordemos que es algo que pertenece al Eterno, es algo que le pertenece a él directamente, es algo santificado al Eterno. Y una familia que tenía un varón primogénito, que había matriz, tenía que pagar el rescate del primogénito, y ese dinero iba al sacerdote, iba al templo. Dar el diezmo en el tiempo que corresponde. Los diezmos, acuérdense que habían diferentes tipos de diezmos, eso lo vamos a ir analizando en este estudio. Consumir de las primicias, por ejemplo, algo que es la primicia, sabemos que es algo apartado, el Eterno no se podía consumir de eso. Habían primicias que, de acuerdo a la Torah, lo vamos a ver más adelante, ciertos árboles que se plantaban, el primero, segundo y tercer año del árbol tú no podías comer del fruto, el cuarto año tampoco podías comer del fruto, pero ese fruto que salía, hablando de frutos, uno tenía que llevarlo al templo, eso era consagrado, el Eterno, uno no podía comer de eso. Del quinto año en adelante podías comer todo lo que quieras de esas frutas. Habían primicias de la cebada, primicias del trigo, primicias de la cebada encontramos en la fiesta de Pesach, primicias del trigo, la fiesta de Shavuot, que se llevaban, y obviamente las primicias de las frutas que se llevaban en el tiempo de Sukkot. No pagar, por ejemplo, el impuesto del templo. Todos esos tipos de cosas que son consagradas al Eterno, o incluso los animales que se presentaban para el alimento de los sacerdotes son cosas consagradas al Eterno. Los sacrificios por la culpa, los sacrificios por el pecado, o los sacrificios de paz, eran sacrificios cuya carne era alimento y sustento de los sacerdotes. Los sacrificios, o no sacrificios, sino la presentación del minjá, o ofrendas de oblación, ofrendas vegetal, también eran alimento a los sacerdotes. Todas estas cosas ya las habíamos analizado en clases anteriores, ¿no? Pero cuando alguien hacía una mala manipulación de ellos, comer de alguno de estos sacrificios en estado de impureza, o alguno de estos alimentos que debían ser consagrados al Eterno y no me era permitido comer como parte del diezmo, o parte de las primicias, y la consumía, caía yo, como es algo del templo, es algo del Eterno, caía yo e incurría en transgresión por haber consumido o haber pecado de las cosas santificadas al Eterno. ¿Ok? Vamos a ir analizando básicamente cuáles son uno de estos ejemplos que hemos puesto para que entendamos un poquito más en natural, porque esa es la primera parte de la ofrenda por la culpa, la ofrenda del Koroban Hashan. La siguiente parte y el proceso de cómo se hacía la expiación delante del altar con la sangre del animal, lo veremos en la próxima clase. Por ejemplo, tenemos la ley del rescate de los primogénitos, porque puede que alguien no conozca mucho acerca de eso. La ley dice de esta manera, en el Números capítulo 18, detalla de esta forma el decreto del Eterno. Todo el que abre matriz de toda carne que ofreciere a Yahweh, así de hombre como de animal, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal y el mundo. Quiero hacer una acotación aquí para que entendamos el contexto del que está hablando. Cuando dice será tuyo, es porque está hablando, si usted lee desde el principio del versículo 1 de Números 18, le está hablando a Aarón, a Aarón y a sus hijos. Dice, es una de las partes naturales en la que no dice, habló Yahweh a Moshe, sino que dice, habló Yahweh a Aarón directamente, y le dijo, dile a tus hijos todo esto que te voy a decir. Y entre esas cosas está esta parte que dice, todo hombre y todo animal que abriera matriz será tuyo, será de Aarón, será del cohen, le pertenece a él, porque es cosa consagrada del Eterno, de las cuales manipula y consume el cohen, y goza de ello como un pago por sus servicios, y muchas veces exponían su vida realmente, y cargaban la culpa del pueblo, hacían todo siendo los mediadores entre el Eterno y el pueblo, realmente eran, y recordemos que los cohen eran mediadores entre el Eterno y el pueblo de una manera legal, porque ellos mantenían la relación del Eterno y su pueblo de una manera que tuviera corban, unión, acercamiento, ellos acercaban, las ofrendas se acercaban al pueblo delante del Eterno. Ok, dice, también harás redimir al primogénito del animal inmundo, estamos hablando aquí en este caso de lo que es, por ejemplo, el asno, el asno es un animal inmundo para el consumo humano y para presentarlo en el templo, pero se lo redimía con un cordero, es la manera en la que la Torah expresa cuál es la ley de la redención de los primogénitos de todos estos animales que se podían presentar delante del templo o podían ser consumidos y entre ellos el único que era inmundo era el asno y dice, se redimirá el asno con un cordero y si no tienes para redimirlo, tenía que morir aquel animal. Dice, de un mes, perdón, harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de cinco ciclos conforme al ciclo del santuario, era el rescate del primogénito, que es de veinte guerras, más el primogénito de vaca, el primogénito de la oveja, el primogénito de la cabra, no redimirás santificado son, esos no podías comprarlo, solo podías redimir tanto al cordero y al ser humano, eran las redenciones, las únicas que eran permitidas. La sangre de ellos rociarás sobre el altar, tenía que ser quemada porque era consagrado el Eterno y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida con un olor grato a Yahweh, o sea, era algo que era aceptado delante del Eterno. Se presentaban como sacrificios de hola, sacrificios de holocausto, todos estos animales que eran primogénitos, ¿no? Era una ley, era el tributo, recuerden que el Eterno era el rey del pueblo, les había dado una tierra y una tierra que fluye leche y miel, ahí está incluido lo que crece de la tierra y de los animales que podían pastar en los campos de Israel y por eso, en base a que la tierra es del Eterno, no era del pueblo, era del Eterno, no podías venderla y en base a eso, ellos tenían que pagar un tributo, como todas las naciones pagaban tributos al rey, pagaban un tributo del templo o tributos al rey, el Eterno, el rey de los cielos, con primicias, con diezmos, con ofrendas, con redención de primogénitos, se pagaba al rey. Y esta ley de los primogénitos, no tenemos tiempo para analizarla, pero recuerden que se origina en Egipto, en Egipto antes del Sinai, se da la ley de que todos los primogénitos pertenecen al Eterno, de ahí es donde salen los levitas, que después el Eterno hace un conteo y un cambio totalmente legal, transfiriendo la consagración de los primogénitos sobre los levitas, pero seguía haciendo un decreto de que todo primogénito tenía que ser del Eterno, por tanto tenían que redimirlo. Si un niño varón primogénito nacía en una familia de Levi, no era necesaria la redención. Tenemos un ejemplo más claro de lo que vemos en el libro de Lucas acerca del rescate del primogénito que se hizo con Yeshua, nuestro Mashiach. Ponemos esta palabra aquí, Jesús, el nombre conocido aquí en Occidente, para que se entienda. Cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, Yeshua. Ese nombre, el nombre de Yeshua, se le pone en el momento de la circuncisión, al octavo día de nacido, el cual le habría sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Recuerden que ese fue el mensaje que le dijo, le pondrás por nombre Yeshua porque él yoshía los pecados, él salvará a su pueblo de los pecados, él yoshía los pecados de su pueblo, él salvaría a su pueblo de los pecados. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, está hablando específicamente de la mujer, que el día de la purificación de ella son cuarenta días después, conforme a la Torah de Moshe, le trajeron a Yerushalayim para presentarlo delante del Eterno. Como está escrito en la Torah del Eterno, todo varón que abrirá matriz será llamado Kadosh, Ayahu, y será algo consagrado al Eterno. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley, un par de tórtolas y dos palominos. Esto de un par de tórtolas y dos palominos no tiene que ver con el primogénito, sino que tiene que ver con la purificación de la mujer después de haber dado a luz. La purificación. Recordemos que el costo que ellos tenían que pagar y lo que Yosef tuvo que pagar realmente era un precio de cinco ciclos, conforme al ciclo del santuario. Eso fue lo que él tenía que comprar a su hijo de los sacerdotes, porque pertenecía a los Kohanim, aunque no podía administrar. Estaba en una ambivalencia, no podía servir en el templo, pero tampoco podía pertenecer a su familia porque le pertenecía al Eterno. Tenían que comprarlo, tenían que rescatarlo. ¿Ok? Pasemos a la parte también de los diezmos, que son otra línea de productos que salen de la tierra que son consagrados al Eterno. El primer diezmo, porque la Torah menciona que hay tres diezmos en toda la Escritura y tres diezmos para Israel. El primer diezmo es la décima parte de los cultivos de toda la tierra de Israel pertenecía a los levitas. Eso era por ley. La décima parte de todo lo que salía de los cultivos en toda la tierra de Israel pertenecía a Levi, a la tribu de Levi. Por eso los levitas estaban regados en todas las partes de la tierra de Israel y ellos tenían la obligación de enseñar la Torah y eso les daba el derecho a ellos de consumir y de vivir de ella. Por eso el Eterno les dijo, yo no les he dado tierra a ustedes, yo soy su heredad. Él tenía que alimentarlos a los levitas y los levitas, ¿cómo es que el Eterno alimentaría a los levitas? Con los diezmos y los tributos que el pueblo tenía que pagar. El segundo diezmo era tomado de los que quedaba, o sea, después de haber hecho el primer diezmo te quedaba un 90%. Del 90% tenías que sacar un diezmo de ese 90%, un segundo diezmo y era llevado a Jerusalén donde era comido por el propietario y su familia. Tenías que ahorrar un 10% y eso era específicamente en la fiesta de Sukkot nadie podía tener excusa de decir, no tengo porque tú tenías que todo el año ir ahorrando para presentarte delante del Eterno con el diezmo de toda la Tierra, de lo que te había dado la Tierra y presentarlo delante del Eterno, pero ese diezmo, de ese diezmo tú comías delante de él y tú y tu familia, por eso vemos aquí que hay una peregrinación, ¿no? Comías delante del Eterno y te alegrarías delante del Eterno. Ese es el segundo diezmo. Este no era para los extranjeros, los huérfanos y las viudas ni tampoco para los levitas sino era para ti y tu familia. Para que cuando vayan a Yerushalayim pudieran llegar con la carga necesaria. Si el camino era muy largo se les permitía vender eso y llevar el dinero para la peregrinación anual que se hacían. Habían tres peregrinaciones pero en una de ellas tenías que llevar el diezmo, ¿no? El tercer diezmo de Israel se daba entre los años tres y el año seis del ciclo del año Yishmitá. El año Yishmitá son cada siete años había que descansar la tierra. Terminaban por ejemplo pasaban siete años y volvías a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el año tercero y en el año sexto tenías que separar un diezmo que era para que sea consumido por los pobres, los huérfanos, las viudas y los necesitados, los extranjeros. Era la manera en el que el eterno hacía que se sustente aquellas personas que no tenían recursos. Se les daba también un diezmo pero en el año tercero y en el año sexto que concidían en el ciclo o entraban en el ciclo del año Yishmitá. Ok, aquí tenemos las primicias de Israel, las primicias de los frutos. Hay un mandamiento en el libro de Deuteronomio, la ley también indica que en el capítulo 26 verso del 1 al 4 y se extiende, no queda solo en el verso 4 se extiende pero aquí nos da la idea principal y dice de esta manera cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh te da polencia y tomes posesión de ella y la habites se dan cuenta que estos diezmos, estas ofrendas, estas primicias es cuando hayas tomado o hayas entrado en la tierra cuando la habites porque el eterno no te pide diezmos de lo que no te ha dado, te pide diezmos como un tributo de la tierra que te dio, no puede exigir nadie en estas alturas un diezmo de algo que el eterno no ha dado, sería transversar las escrituras porque no nos ha dado la tierra de Israel y el diezmo es de la tierra, Israel es un tributo por dar la tierra, te dio la tierra, te dio tu parcela, tienes que pagarle el tributo al rey pero ahora lo que se hace comúnmente en las congregaciones o en las iglesias y aún dentro de nuestro camino eso es una transversación a la Torah porque no han entendido la verdad del eterno no han entendido estas leyes que ellos quieran sacar algo fuera de un contexto para su conveniencia es una perversión y dice entonces tomarás una vez que hayas entrado en la tierra entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh Tuloín te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahweh Tuloín escogiere para hacer habitar allí su nombre sabemos que ese lugar que escogió es Jerusalén y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y dirás declaro hoy delante de Yahweh Tuloín que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría y el sacerdote tomará de la canasta de tu mano y pondrás delante del altar de Yahweh Tuloín eso era un tributo para el eterno y había no solamente eso era lo que el israelita tenía que declarar sino que había realmente declarabas toda la historia desde la salida de Egipto cuando regresemos nosotros esto se tiene que cumplir y no solo quedaremos hasta que como aquí narra que ellos entraron en la tierra sino que tal vez tendremos que narrar que por la desobediencia salimos de la tierra pero por el pacto que el eterno ha hecho a nuestros padres nos ha traído nuevamente en las cuatro esquinas del mundo no solamente de Egipto y tendremos que llevar las primicias de la tierra de nuestro Elohim al templo de nuestro Elohim tenemos en último lugar lo que es el pago de la expiación por el conteo o el impuesto del templo muy parecido donde se saca la idea del impuesto del templo no es es algo de lo cual se saca de aquí el formato que lo hicieron después en el libro de Estras que cada persona pagara el impuesto del templo por eso incluso de diferentes naciones en la época del primer siglo se llevaba y se contaba el impuesto al templo se pagaba aun cuando vivían en diferentes naciones se cobraba en las tierras recuerden que en el libro de Marcos se ve en el libro de Mateo también se ve que Yeshua en Nazaret habían los levitas quienes cobraban y recaudaban el impuesto del templo Yeshua sacó su impuesto y el de Pedro de un pez recuerden como se como se hacía esto ahora bien leamos cuál es la ley de este impuesto al censo o básicamente al conteo de las cabezas de Israel era un impuesto que se hacía específicamente cuando hacías un censo también ese dinero que se recaudaba de allí era algo que era consagrado al eterno y por qué pongo esta imagen de aquí si recuerdan o pueden interpretar la imagen y es lo que pasó con David cuando contó el pueblo y vamos a ver específicamente por qué es que hubo mortandad en el pueblo lo sabremos cuando entendamos la ley dice habló también Yahweh a Moshe diciendo cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona cuando los cuentes para que no hayan ellos mortandad cuando los hayas contado miren no es que está prohibido contra al pueblo de Israel aquí dice cuando los cuentes no dice cuéntalos en tal momento o en tales circunstancias cuando vayas a contarlo dice tienes que hacer esto dice cuando vayas a contarlo cada uno dará a Yahweh el rescate por su persona esa es una ley y si alguien no da el rescate por su persona en el censo habrá mortandad sobre esa persona es decir se hacía un conteo de quienes entraban dentro de Israel y aquellos que no pagaran el conteo o que no pagaran este medio ciclo que vamos a leer que era lo que se daba si hacían un censo y tú no pagabas por ello tendrías que morir habría mortandad porque no eras contado delante de los hijos de Israel ese impuesto era para el templo dice el verso 13 esto dará todo aquel que se ha contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario el ciclo es de 20 guerras la mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh todo el que se ha contado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Yahweh ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieran la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por vuestras personas y tomarán y tomarán de los hijos de Israel el dinero de la expiación miren que es para expiación y lo dará para el servicio del tabernáculo de reunión o para el templo y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por vuestras personas quien no pague por ella no se hace expiación y la muerte cae sobre ellos entonces ¿cuál es la ley aquí? cada vez que alguien vaya a hacer un conteo por eso es preferible mejor no hagas el conteo pero y eso le corresponde al gobernante al rey quien manda el edicto para hacer un conteo pero dice cada vez que vayas a hacer un conteo mejor hazlo bien porque si no haces correctamente el conteo va a haber mortandad sobre el pueblo entonces el conteo consiste que cada vez que vayas a contar al pueblo cada persona que se presentaba al censo tenía que pagar medio ciclo era algo al alcance tanto de los ricos como de los pobres tenían que pagar medio ciclo para su expiación aquellas personas que no sean contadas entre el pueblo morirían o sea aquellas personas que no estuvieran registradas por no haber pagado el ciclo porque una cosa es registrarlo en las en las crónicas del rey y otra cosa es registrarlos delante del templo que era donde se los tenía que registrar ¿cómo se registraba el conteo de aquellas personas delante del templo con el medio ciclo? porque haciendo el conteo lo que se pagaba por el medio ciclo era el número de almas que se expiaba porque el decreto es que toda persona que expie tenía que pagar toda persona que se cuente tenía que pagar esta expiación para no morir para no morir y ser contados delante de el eterno en el templo pero David hizo el conteo y mandó hacer el conteo pero vamos a ver qué fue lo que ocurrió o qué fue lo que salió mal de acuerdo a esta ley ¿no? vamos a ir allí porque mucho hay acerca de mucho se habla acerca de esto y se especula y no se sabe a veces bien qué fue lo que ocurrió bien tenemos aquí permítanme mover esto ok tenemos aquí lo que ocurrió esto está en primera de crónicas capítulo 21 del 4 al 7 dice más la orden del rey o sea David pudo más que Joab Joab era el general de David quien no estaba de acuerdo a que se haga el censo realmente él no quería hacer el censo y pudo haber tenido diferentes razones pero recuerden que el censo en esa época era algo un trabajo exhausto tal vez por eso no quería hacerlo y pudieron haber otras razones pero bueno él no quería hacer el censo no estaba de acuerdo pero la palabra del rey pudo más que la de Joab él le ordenó y tenía que obedecer y entonces Joab recorrió todo Israel y volvió a Yerushalán y dio la cuenta del número del pueblo a David hizo el conteo desde Dan hasta Beersheba todo el conteo la tierra de Israel donde gobernaba David y había y había en Israel en todo Israel hablando del reino del norte porque esto se escribió después de la división de los dos reinos dice y había en todo Israel un millón cien mil que sacaba espadas varones y en Judá cuatrocientos setenta mil en el reino del sur que sacaba espadas entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín porque la orden del rey era abominable a Joab y asimismo esto desagradó a Elohim e hirió a Israel miren dice que Joab no contó a los levitas y no contó específicamente a quien a la tribu de Benjamín el eterno no podía hacer nada contra los levitas pero con Benjamín sí hay una ley o sea cuando inicia este capítulo de crónicas dice básicamente que Hasatán incitó a David para que haga un censo para que caiga maldición sobre Israel la única manera de que caiga una maldición sobre Israel es que de alguna forma legal ellos caigan bajo un juicio y esto es hacer un censo y no contarlos como se debería el pueblo caería sobre un juicio y aquí dice que no contó a los de la tribu de Benjamín no los contó eso remite el eterno bajo la ley hacer tener como decir un argumento legal el acusador para poder llevarlo a muerte a todos los que no se habían contado a los que no habían sido contados dice que Joab simplemente por lo que no quería le desagradaba la orden del rey no contó a todos y dejó a Benjamín y a los levitas sin contar y esto fue lo que se agradó al eterno e hirió a Israel no dice que realmente desagradó al eterno la orden de contar sino que realmente desagradó al eterno que no se hizo como él pidió no se hizo y eso fue lo que desagradó al eterno y él hirió a Israel no como un capricho sino porque en base a una ley eso no depende de si quiere o no quiere sino que en base a la ley está obligado a hacer esto y por eso es que llama el eterno a a a a Gat el profeta el vidente de David en aquellos días y le dice bueno tú has hecho mal porque no lo ha hecho bien David era el responsable ciertamente Joab era aquel que no hizo las cosas correctamente pero David es el que dio la orden tenía que estar allí y viendo que todo se haga bien y aunque no haya sido la culpa él él es el responsable es similar a que en un grupo de trabajo tú o usted está a la cabeza de algo y alguien hace algo mal usted es el responsable aunque usted no haya tenido la culpa pero esa es la idea que está proyectando aquí y entonces David dice yo he pecado y el eterno miren por medio del vidente le dice ok si es verdad tú has pecado y mira lo que has causado te damos te propongo tres opciones para cómo eliminar a esas personas porque realmente lo que estaba pasando era terrible o sea él ya sabía que la gente tenía que morir y el eterno le dice bueno tres años de hambruna elige así eliminar a esas personas o o por medio de tres meses en guerra con tus enemigos a través de ellos serías vencido y muchas personas del pueblo tendrían que morir los varones que no fueron contados y la última opción tres días en una plaga del ángel del eterno que venga y elimina a aquellas personas y David dijo bueno vamos por la última porque por lo menos en manos del eterno sabemos que tendrá misericordia los hombres no tienen misericordia y fue la mejor opción que tomó David porque realmente el eterno cuando empezó a hacer la matanza del ángel llegó a un punto donde habían 70.000 hombres ya muertos y el eterno tuvo misericordia porque de otra manera hubiera tenido que extinguir la vida de toda la tribu de Benjamín y eso iría en contra incluso de las promesas que se hicieron a los patriarcas miren un poco más está aquí si usted sigue leyendo primera de crónicas el capítulo 27 del 23 al 24 dice de esta manera y no tomó David el número de los que el número de los que eran de 20 años abajo porque la ley dice que solamente era de los 20 años por arriba por cuanto Yahweh había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo dice Joab hijo de Sarbia comenzó a contar pero no acabó pues por eso vino castigo sobre Israel y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David porque no había acabado entonces contó aquí contó a todos menos a los de Benjamín por eso fue que la plaga vino a la tribu de Benjamín y el ángel empezó a quitar vida a los que estaban en la tribu de Benjamín si hubiera escogido David la guerra hubieran muerto varones de Benjamín si hubiese escogido David la guerra hubiera habido hambruna más que nada en la tribu de Benjamín y de allí hubieran muerto pero David escogió realmente el juicio directamente del Eterno porque el Eterno tiene misericordia y eso fue realmente algo favorable en cierta manera puedo llamarlo así porque el Eterno tiene esa particularidad que las cosas que aparentemente se ven malas en su momento él puede transformarlas a una bendición y la bendición de eso fue que se conoció por medio de David el lugar en el cual se haría la expiación porque David se presenta en la era de Ornán Jehuseo en el monte Moriah y hace un holocausto al Eterno como una ofrenda de paz y el Eterno responde por medio de fuego en el holocausto y el Eterno revela a David que ese sería el lugar en el cual se edificaría el templo allí en el área de Benjamín en la tierra de Moraya en el monte Moraya David compra ese lugar y se construye el templo para el servicio del Eterno que antes estaba en Gabaón en tiendas pero esta vez tendría ya una edificación eso es realmente lo que tenemos para hoy lo que tiene que ver con las ofrendas de Hashan dando una explicación a cuáles son estos tipos de cosas consagradas al Eterno y por qué el pueblo tenía que presentar ofrendas al Eterno como un tributo realmente al Rey que nos dio la tierra nos despedimos por el día de hoy tal vez en las próximas clases nos veamos estudiando un poco más acerca de estos sacrificios de Hashan para darle un cierre a los sacrificios que tienen que ver desde el libro de Levítico capítulo 1 al capítulo 7 ¡Gracias!